¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué a ellos? ¿Y por qué en la escuela? Son las preguntas que aún se hace Marisol sobre el tiroteo que ocurrió en las inmediaciones de esta secundaria, que dejó muerto a un adolescente de 15 años, identificado como José López, quien no era alumno de esa escuela. Y también resultaron heridas dos jovencitas latinas de 16 y 18 años, que sí estudiaban ahí. Era una vida y eso es lo más importante que debemos de reconocer, que era una persona menor de edad y que esto no debe de pasar. Tras una exhaustiva investigación, la policía detuvo a seis menores de edad latinos, quienes dispararon desde varios autos en movimiento. Según la policía, el adolescente que falleció era el blanco de los atacantes, pero las otras dos jovencitas no. Todos los detenidos enfrentan un cargo de homicidio en primer grado y dos cargos de intento de asesinato. La hija de Lidia conocía a las dos alumnas que aún continúan en condición crítica en el hospital. Pues imagínate la tristeza como mamá y tristeza con las mamás de ellas, que no quiere estar uno en su lugar. Misma tristeza e impotencia es la que siente esta profesora que vivió el trágico incidente y lamenta que en lo que va de este año hayan ocurrido más de una decena de tiroteos en escuelas en el país. Uno manda a sus hijos a la escuela y nunca se imagina que esto va a suceder. Uno como maestra está ahí para protegerlos y se siente un gran dolor. En Des Moines, Iowa, Rubén Pereira, Noticias Telemundo.